tranquilo, tranquilo, tranquilo cálmate, párate, párate lo vas a quemar el embrague, cálmate, cálmate quédate un poco más atrás más atrás, vamos tío vamos vamos, macho enfoca atrás, enfoca atrás con el cloche en la mano vamos, vamos tú puedes tranquilo, tranquilo josep, estamos contigo, tranquilo eso, muy bien, quédate atrás encima de la moto no, 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 por aquí arribita josep sube para acá, sube para acá la rueda trasera bájate, 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 súbelo, vamos, vamos, súbelo ah, ok, ya está arriba, vamos, solito puedes, sube, agarra la moto sube el culo, sube el culo, tranquilo, josep, vas a terminar, tranquilo, espérate tranquilo, tranquilo, tira esta piedra de ahí, sí descansa un poco, josep, por favor, te vas a destruir, hombre josep, trata de afíncate más atrás, josep, por favor y ten el cloche en la mano para que no tires un salto, mira al final hay una piedra muy resbalosa, trata de tirarla de izquierda al final segunda full gas, vamos, segunda duro, 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 duro segunda full gas, segunda claro, sí, tranquilo, tranquilo, descansa tranquilo, tranquilo, respira, respira, tranquilo yes